La dirección policial de investigación a esta hora delogamos con el subcomisario Juan Sabión, quien es el portavoz. Bueno, para hacerle recuento de lo que ha sucedido, y es que el día de ayer, en horas de la madrugada, fueron encontradas, asesinadas dos personas en el sector de los bajos del puente Beiling. Son los puentes que dividen las ciudades gemelas, tanto de Tegucigalpa como de Mayagüela. Sin embargo, ya las autoridades policiales están investigando este caso y se nos confirma que estas personas eran parte de la comunidad LGTBI. Subcomisario, buen día. Muy buenos días, teleuritorio de hoy mismo. Lamentablemente, el día de ayer, como usted bien lo mencionaba, tuvimos conocimiento de este hecho, donde lamentablemente, de manera violenta, han perdido la vida dos personas que fueron encontradas a las orillas del río Choluteca, abajo del puente Beiling, que divide las ciudades de Mayagüela y Tegucigalpa. En ese sentido, se conformaron equipos de la Dirección Policial de Investigaciones del Departamento de Delitos contra la Vida a realizar esas primeras diligencias investigativas que nos permitieran conocer el por qué se les ha dado muerte e identificar a los sospechosos. Al identificar las víctimas, hemos visto que estos pertenecen a la comunidad LGTBI. En ese sentido, ahora la investigación está siendo dirigida por otro equipo especial que tiene la Policía Nacional para investigar este tipo de muertes violentas. Ya hay algunas líneas investigativas que se están formulando de acuerdo a esos indicios que se han recolectado en las primeras horas. Sin embargo, debemos de dar el espacio necesario a los investigadores para que puedan seguir recolectando todas estas evidencias que nos permitan, primero, llegar a identificar los hechores o el hechor para su posterior localización y captura. Ahora, su comisario, es importante mencionar cómo mueren ellos, de manera arma blanca o por arma de fuego. De acuerdo a lo que pudimos observar en el levantamiento, lamentablemente podemos decir que hubo utilización de ambos tipos de armas, tanto arma blanca como arma de fuego. Ahora, aprovechando su espacio, sus comisarios, se habla de un rapto en el sector de Siguatepeque. Sin embargo, se menciona que ya el vehículo ha sido encontrado en otro sector de la zona norte. ¿Qué conocimiento tiene del ritmo? Así es. Como Policía Nacional, nosotros hemos recibido el reporte en primera instancia de dos personas desaparecidas en la ciudad de Siguatepeque y desde el preciso momento que se recibió el reporte, se activaron los equipos de investigación del sector para encontrar a estas personas que hasta el momento se maneja como personas desaparecidas. Hay equipos ya trabajando, que son los equipos de investigación asignados en el sector de Siguatepeque. Sin embargo, estamos viendo la posibilidad de que en las próximas horas se movilicen otros equipos desde la ciudad de Tegucigalpa para localizar lo más pronto posible a esta pareja que se ha reportado como desaparecida. No hemos confirmado como Policía Nacional el que se haya encontrado la camioneta en la que aparentemente se transportaba. Estaremos a la espera de que los investigadores puedan confirmarnos este extremo. Muy amable, como siempre, al subcomisario Juan Sabión. Él es el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Con ustedes, Estudios Principales.